Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando y es grande mi urgencia Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando y es grande mi urgencia Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música 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 Morenita de ojitos negros Música Yo quisiera tenerte en mis brazos Para demostrarte cuanto te quiero Música Chiquitita tu pelo es tan largo Música Cobijarme con el que he deseado Me paso las noches gritando tu nombre Me traes el brujador Música Ay chiquita ya vente conmigo Ya no aguanto mas tiempo sin verte El vivir sin tu amor ya es castigo Chiquita de mi alma Ven para quererte Música Yo quisiera mirarme en tus ojos Música Música Y moldear ese cuerpo bonito Y ese lunarcito que hay junto a tu boca Música Y de paso robarte un besito Mi amor sabes yo lo necesito Cuando estoy contigo me muero de ganas Como también todos Música Música Ay chiquita ya vente conmigo Ya no aguanto mas tiempo sin verte El vivir sin tu amor ya es castigo Chiquita de mi alma Ven para quererte Música 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 Ya me cansé de estar sin ti Ya me cansé de estar solito Música Ya no soporto estar sin ti Dímelo ya corazoncito Música Música Dime si no me quieres Puedo vivir con ilusiones Música Quiero tu sinceridad Tu honestidad No quiero mas desilusiones Música 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 Si me correspondieras Serías la dueña de mis noches Música Música Serías mi adoración Y ya no habría mas reproches Música Música Dime si no me quieres Pa no vivir con ilusiones Música Quiero tu sinceridad Tu honestidad No quiero mas desilusiones Música 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 Si me correspondieras Serías la dueña de mis noches Música Música Serías mi adoración Y ya no habría mas reproches Música Música Dime si no me quieres Pa no vivir con ilusiones Música Quiero tu sinceridad Tu honestidad No quiero mas desilusiones Música Música Te necesito tanto amor Como la luna Soy como el agua a la vida Música Tú eres mi adoración Mi alento Mi luz Eres un amor Eres toda mi vida Música 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 Ay amor mi amor Cuanto te quiero Nunca imaginaba amar así Música Eres en mi vida Eres en mi vida Como un sueño Música 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 Porque al conocerte Acabo mi sufrir Música Llegaste a mi vida Y mi soledad Dolor y tristeza Han quedado atrás Eres mi destino Luz de mi camino Mi amor de verdad Música Por esa ternura Que tu me das No te dejaré De querer jamás Eres mi alegría Trajiste a mi vida La felicidad Música Música Cuanto necesito tu cariño Tus besos y el calor de tu piel Música No te vayas nunca Te lo pido Quedate conmigo Mi amor y mi abrigo Siempre te daré No puedo apartarte De mi mente Tú eres la razón De mi existir Si no estas conmigo Quiero verte Bendita es mi suerte Bendita es mi suerte Porque al conocerte Acabo mi sufrir Música Llegaste a mi vida Y mi soledad Dolor y tristeza Que he dado atrás Eres mi destino Luz de mi camino Mi amor de verdad Música 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 Me dicen el chavo alegre Yo no lo puedo negar Música Vengo a pasearme a mi tierra Cada año en la navidad Me gustan mucho las hembras Esa es la pura verdad Música De la unión americana Salí muy de madrugada Música Con rumbo hacia la frontera En mi troca colorada Pasando varios estados Sin preocuparme de nada Música No se me agüiten carnales Música Que vengo bien decidido Música A llevarme una morrita A los estados unidos Es un sueño Que yo tuve Los demás Ya están cumplidos Música Y órale brillantes Échenle parejito Música Música Me gusta pasear con todas Yo no desprecio a ninguna Música Mis caricias son sinceras Como la luz de la luna Gastando billetes verdes Yo pa que quiero fortuna Música Me dicen el chavo alegre Música Yo no lo puedo negar Música Me gusta tomar cerveza Y unos tragos de mezcal No se me agüiten carnales De brillantes música 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 Por tener la miel amarga Música 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 No te abandones No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que en la vida, como un perro, pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre he tirado a tus pies, de día y de noche Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión, no me desprecies Me moriría sin tu amor, no me abandones No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que en la vida, como un perro, pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre he tirado a tus pies, de día y de noche Siempre he tirado a tus pies, de día y de noche Por fin ha llegado el amor, por medio de ti Ya mi corazón, ya mi corazón, se siente feliz Mi vida no tenía sentido, antes que llegaras Vivían los días, no más por vivir Que lindo es gozar de tu hermosura Sentir que tú me amas con ternura Tenerte es lo más bello de la vida Eres el fruto de la gloria y el amor Tenerte es lo más bello de la vida Eres el fruto de la gloria y el amor Sin ti no podría vivir Si me falta tu amor, esta vida sin ti Mejor sería morir Mi vida no tenía sentido, antes que llegaras Vivían los días, no más por vivir Que lindo es gozar de tu hermosura Sentir que tú me amas con ternura Tenerte es lo más bello de la vida Eres el fruto de la gloria y el amor Tenerte es lo más bello de la vida Eres el fruto de la gloria y el amor Eres el fruto de la gloria y el amor Tengo ritmo caliente guapa, yo soy movidito Para llegarle a la pista y de la fiesta disfrutar Con ritmo y alegremente quebo ver las caderitas Y todos están de ambiente y me canso de tocar A chicas de ahora les gusta la pachanga Para que la disfrute yo les toco mi charanga A mí como me gusta y me llena de emoción Verlos como se mueve cuando suena mi acordeón A mí como me gusta la pachanga Me gusta ver a las chicas cuando se ponen de ambiente Les toco ritmo caliente y todas salen a bailar Hasta se ven más bonitas y coquetas al moverse Y sus movimientos sexy todos queremos mirar A las chicas de ahora les gusta la pachanga Para que la disfrute yo les toco mi charanga A mí como me gusta y me llena de emoción Verlas como se mueve cuando suena mi acordeón Música 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 Tu amor es como fuego de papel En una llamarada se apagó Música Aquel amor que tú sentías por mí Música Muy pronto el cruel destino lo borró Música Jugaste con mi corazón y dejaste en mí Mil recuerdos de ti Música Juraste siempre serme fiel Yo no sé por qué Me abandonaste Quedaste clavada en mi ser Y así no podré Olvidarme de ti Juraste siempre serme fiel Yo no sé por qué Me abandonaste Quedaste clavada en mi ser Y así no podré Olvidarme de ti Música Mi amor puro y sincero Te entregué Te entregué Soñaba yo contigo ser feliz Música Tú no me supiste corresponder Música Solo promesas falsas recibí Música Jugaste con mi corazón Jugaste con mi corazón y dejaste en mí Música Mil recuerdos de ti Música Juraste siempre serme fiel Yo no sé por qué Me abandonaste Música Quedaste clavada en mi ser Y así no podré Música Olvidarme de ti Música Juraste siempre serme fiel Yo no sé por qué Me abandonaste Música Quedaste clavada en mi ser Y así no podré Música Olvidarme de ti Música Sabes bien Que yo te necesito Música Que sin ti No podría vivir Música Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Música Y que no te dejaré de amar Música Que en un mundo Ya sin sentimientos Música La violencia Desplazo al amor Música Pero tú y yo Nos queremos Pero tú y yo Nos amamos Con un amor Profundo Como el mar Música Amor Amor que nace del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor de mi corazón Amor Mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Música Música Sabes que mi Romeo y Julieta Nunca se amaron como tú y yo Porque tú y yo nos queremos Porque tú y yo nos amamos Con un amor como nunca existió Oh amor, amor que nace del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Amor que la vida entrega Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y hoy solo te queda El hablar de mí Amor que la vida entrega 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 En mí ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Amor que la vida entrega Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Amor que la vida entrega Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Amor que la vida entrega Y hoy solo te queda El hablar de mí Amor que la vida entrega Amor que la vida entrega Todavía no la he podido olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fui muy malo Al alejarla de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo Y hoy comprendo De que todo lo perdí Y es que no puedo olvidar El alma Cuánto la quiero Sufro y me muero por tenerla una vez más Es que no puedo olvidar Es que no puedo olvidar Es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidar Me dice que no puedo olvidar Me dice que es tarde ya Para olvidar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.